Ok, ok, ok Cuando llegaste a mis ojos Cuando te amé sin tocarte Cuando no jugué palabras Cuando quise te mirarlas Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito, ¿verdad? Vallenatos Romántico Vallenatos Romántico Suena para ustedes Suena para ustedes La maquinaria Verde y negra Cuando llegaste a mis ojos Cuando te amé sin tocarte Cuando no tuve palabras Cuando quise tener alas Cuando soñé los colores Que dibujaban tu rostro Que guardaban para siempre Mi mirada más ardiente Casi al anochecer Vi florecer tu amor En el silencio aquel En medio del temor Era imposible huir Tu risa me envolvió Y me quedé a vivir Escondido en tu voz Y tu magia me encantó Y me convirtió en canción Que canto eternamente Que canto eternamente Para ti Y hoy no puedo ocultarlo No puedo callarlo Tus besos me llevan Al punto más alto Donde todo existe Donde nada es triste Donde solo estamos Tú y yo Y hoy no puedo esconderlo No puedo callarlo Cubrí con mis manos El cielo tan ancho Tú eres mi arco iris Mi brillo, mis ganas Mi ángel, mi calma Mi estrella, mi alma No puedo ocultarlo Ya no No puedo ocultar Que te amo No quiero evitarlo No puedo fingir Si tuya es mi vida Si tu eres de mí Ya no voy a ocultar Que eres tu mi virtud Que adoro perderme En tu rayo de luz Ya no voy a callar Que te amo Que no me iré de ti Yo te amo Ya no me iré de ti Te juro que en mi vida Esto no había ocurrido Lo que contigo he vivido El amor que has traído Es una fuerza tan grande Nunca la había sentido En mi largo camino Tú iluminas mi destino Ahora ya no puedo ser el mismo Hoy que te encontré He puesto en ti Mis sueños y mi fe Hoy te doy mi vida Hoy te doy mi alma Y con tu calma Sanado mis heridas Cómo olvidarte Cómo ignorarte Si tú llegaste Cuando menos te esperaba Cómo decirte Que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía En tu cuento de hadas Cómo sentir Que a mí la vida Se me va Y no me queda nada Daniel Cómo olvidarte Cómo ignorarte Si tú llegaste Cuando menos te esperaba Cómo decirte Que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía En tu cuento de hadas Ilusionada En las mezclas 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 DJ Joan Insuperable Que no te visite más Eso es lo que tú quieres Te cansaste de amar A este hombre Que te adora Que quieres amistad Después de ser mi vida Eso yo no lo acepto Mejor no somos nada No podría mirarte Y saludarte como antes No saldrían mis palabras Al encontrarnos nuevamente Porque este amor tan grande No habría cómo esconderlo Se notaría en mis ojos Se sudaría mi frente Por eso ahora te digo Y fuerte te repito Si tú no eres mi vida Mejor no somos nada Si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada Y si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada No quiero nada Memes me Me ilusioné Tu página en mi tequera Sucedió al mirarte Página en mi tequera Algo tienen tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Te regalo flores frescas que he cortado A mi alma en tus manos Tómala Solo he sido eterno amante de tu vida Y quisiera terminar mi soledad Daniel, Daniel He sufrido por saber que tú has llorado Por Dios que quisiera verte sonreír Quiero darte un paraíso diferente Darte un beso y algo nuevo descubrir Déjate atrapar de mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi micro canción Hasta que seas mi mujer Mírame y verás que el amor será Esta noche gris tu mejor soñar La ilusión que al fin te va a demostrar Que te puedo hacer feliz Tongo mi esperanza en un manto blanco Invito a tu cielo a regar mi vida Deja que sea yo quien seque tu llanto Deja que sea yo quien cure tu herida Deja que sea yo quien cure tu herida Deja de besar una noche entera Regálale un canto a mi fantasía Que cobre tu espacio en mi primavera Que cae el silencio que no termina Deja de atrapar en mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mi mujer Leonardo González Era tan fácil olvidarte El arte digital Al menos eso pensaba yo El arte digital Después de todo Que tanto eras tu para mi Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Dale, dale Y me marqué para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Que ya tu eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tu sentías Después de todo No eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era un momento Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Los viejos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me diré Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdonen Y aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Con todo el maduro Tonto e inmaduro En una noche Cuando el sin son te abre paso A mi soledad A treinta grados bajo cero Me veo llorar Solo por ella Por ella siento que mi almohada es mi tristeza Por ella siento que he perdido la cabeza ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Dime quién Llena el vacío que quedó al estar sin ti Quién seca el llanto que acongoja tu sufrir Dime quién quita tu vestido de dormir Que me duele Que me duele Que me mata ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Cuando tu gris oye mi llanto y mi sufrir Cuando el rubor que hay en tu labia de teñir Y en otros brazos otra prenda de vestir ¿Por qué te has ido? Cuando no puedo soportar la soledad Cuando inocentemente no hay a quien culpar Si en el destino somos culpables los dos No te vayas, no, no te vayas No me dejes Dale, dale Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me hace temblar así Sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Pon tus ojos bien Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me haces temblar así Sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti ¿Por qué te has ido? De aquí De aquí En la preferencia de todos ustedes Aquí está Aquí está Miro tu cara y no te imaginas El motivo, el por qué Daniel Disple Tu concentrada sentada en tu silla Cumpliendo un deber Te ves tan bonita Tan encantadora Pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada Me llega el alma Me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre Lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas Lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tú inocente de todo Y yo enamorado solo Entusiasmado Lo reconoce No lo notas Porque dice Nilo tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme Y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte Porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día Toda mi verdad Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Estoy mezclando DJ Joan DJ Joan Superable Superable Aún no te despiertes Queda de dormir No tengas fiel estar en este sueño Que aquí estoy yo Rogando tiempo al tiempo para amarnos Y cada momento Cada instante que se escapa Yo quisiera devolver Si pudiera detenerlo Tan solo con sentir tus labios En un suspiro me das Y me quita la vida El mundo que en tu piel descubro Me hace sentir un esclavo total de tu amor Daniel 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 Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dime el mundo con gran orgullo Quienes muy feliz y que yo soy solo tuyo Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dime el mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que yo soy solo tuyo Que eres muy feliz y que siempre me amas como te amo yo Gracias a nuestros seguidores por su total amor Siempre dando lo mejor de nosotros para nuestro público Lo mejor en música Satisfaciendo tu sentido auditivo Somos sonido e iluminación profesional Daniel, Daniel, Dixplay Ven espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tu no lo haces Yo pase lo que pase No hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme en la vida Por tenerte Por tenerte Por tenerte otra vez Me metas en tu mundo No me dejes adiós No me dejes solo en la vida Ayer Ayer La volví a ver después de tanto tiempo Era mi novia Era mi novia la que más quería Y por cosas del destino Habla de nuevo con el pelo suelto Como lucía para agradarme a mi Ahí se sorprendió Y hasta quiso esconderme en la mirada Pero al pasar yo vi que se volteaba Y detenidamente me miró Estas son las mezclas de DJ Joan El insuperable Te lo recomiendo Hoy me pregunto si eres feliz con él Tal vez me estoy metiendo En contravía Pero por si o por no te hago Saber Que yo te estoy queriendo Todavía Pero por si o por no te hago Saber Que yo te estoy queriendo Todavía Y es que ayer cuando te di sentita Y que tus labios me pedían un beso En esa boca Que fue tan mía Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me quema Todavía En esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me quema Todavía Esta ciudad Esta ciudad contaminada Que nos hunde en un abismo Huele a pozo en los aguales Y nos crea un laberinto Con sofisma y demagogía Han triunfado Haciendo 30 años Asignando porquerías A todos los estados Un chamo te ofrece drogas En un bar de plaza pobre No sé cómo Queriendo salvarte De todos tus mal de amores Suena Suena Rocorita Sigue escupiendo mentiras Sigue nos subestimando Mientras Mientras que este mundo gira Con cariño Esto sí que está sonando Esto sí que está sonando Daniel Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Display Por hacer algo genial Sí, sí Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme en Alave Yo conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida No, 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 no Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar pa' que una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no La canción es un greatly Una linda Una canción linda Que llegara el alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía negre, pero ahora romántico Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y quien se acompañe entre caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita Leonardo González Leonardo González El arte digital El arte digital El arte digital Memes Félix Máquina mil tequera 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 La noche fue corta Máquina mil tequera No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Máquina mil tequera Ojalá el camino Que tomes bonita, te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonriso, de niña bonita, de mujer bonita Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita